Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro con el colega, con el periodista Saúl Rodríguez de la cadena T del Mundo, de Canal 52. Saúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por esta entrevista. ¿Cómo está? Muy bien, Michael. ¿Cómo estás tú? Gracias. Muy bien también. Saúl, primera pregunta. Como periodista aquí en el Estudio de Los Ángeles, ¿qué impacto tiene la comunidad latina en el Canal 52? Pues la verdad, Michael, muy grande. Muy, muy grande. ¿Por qué? Porque el canal local y la cadena se enfocan mucho en la comunidad latina, mucho con las comunidades, el mercado ha crecido muchísimo. De hecho, un estudio que hizo el canal recientemente encontró que por lo menos en el condado de Los Ángeles, que es uno de los condados más grandes de Estados Unidos, el 70% de la población es latina, ¿no? Entonces, eso demuestra el impacto que tiene nuestra comunidad para la estación y para la cadena. Para usted y también para el canal, ¿cuál comunidad es más importante, la americana o la centroamericana? La verdad que es una buena pregunta, pero no nos podemos engañar. La comunidad mexicana es muy grande. No hay cifras exactas, pero según el censo, el último censo, en el sur de California, hasta donde llega la señal de, en este caso, de Telemundo 52, hay alrededor de 12 millones de mexicanos por alrededor de 3 millones y medio de centroamericanos. Entonces, eso creo que ahí tienes la respuesta de que al ser la comunidad mexicana la más grande, obviamente que es más importante, pero eso no quiere decir que no tengan importancia las comunidades centroamericanas especialmente, y si hablamos por países, en este caso, El Salvador y Guatemala, en ese mismo orden, ¿no? Si no existirían los latinos en este país, ¿estaría vigente la cadena Telemundo o no? No existiría. La última pregunta. Muchos estudiantes lo van a ver en esta pregunta que va a hacer. Conozco a mucha gente que piensa que el periodismo es fácil, que es solo sentarse y ser un anchor de su experiencia durante varios años de medio de comunicación. ¿Qué mensaje le puede mandar a usted a muchos estudiantes de la Universidad de Nortish? Que el periodismo no es fácil. Hasta yo me he dado cuenta, los años que llevo, que no es una carrera fácil, que muchos piensan que es solo ir a correr un partido o sentarse. ¿Qué dice Salvador Rodríguez para que los muchachos y muchachas de la Universidad sepan que no es una carrera fácil, como muchos piensan? Se lo voy a decir viendo la cámara. Pueden haber estudiado en la mejor universidad del mundo y haberse graduado quizá con las mejores calificaciones, pero si no se están preparando a diario, si no leen, si no se informan, si no están dateados, es muy difícil que lleguen a algún lugar. Esta carrera es, yo la comparo con la carrera de la medicina, ¿no? Que, por ejemplo, los doctores año con año se están actualizando para conocer los nuevos avances de la medicina, para conocer nuevos equipos, por dónde va la tecnología. La recomendación es que si les gusta este trabajo, que es muy bonito porque da muchas satisfacciones, te da la oportunidad de conocer mucha gente, te da la oportunidad que te paguen por ir a divertirte prácticamente, a los que les gusta, por ejemplo, el espectáculo, a los que nos gusta el deporte, hay una gran cantidad de cosas en las que te puedes divertir, pero no es una carrera fácil. Como experiencia propia, les cuento, con los años que ya tengo en esta industria, leo por lo menos, y oigan bien esto, leo por lo menos tres horas diarias los siete días de la semana y es una única forma de estar informado de todo lo que sucede y que a la hora que llegas a una entrevista, obviamente no te quedes con la boca abierta pensando de qué te estarán hablando.